Hola que tal todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube perdón por tener esto aquí, bueno hace como dos días más o menos que no subo videos por un problema personal que tengo por ahí que luego les voy a contar de que se trata, les aviso que este curso de Camtasia únicamente va a tener 25 videos así que pues bueno para que estén un poquito pues por ahí pues al pendiente, no, así que nada, eso y bueno este es el video número 17 el día de hoy vamos a ver cómo hacer el efecto de cámara rápida y cámara lenta en Camtasia bueno para esto vamos a importar un video, voy a escoger un video de los que yo pues tengo aquí no, a ver, vamos a ver uno que se vea, no porque si pongo yo uno pues que no se ve, pues no se ve vamos a poner, no sé, a ver ese, no ese vamos a ponerlo por ahí, nada más es un ejemplo, no, esto nada más es un ejemplo a ver, ahora me voy a situar, a ver déjenme ver, espérenme bueno vamos a situarnos donde sale la niña esta ¿no? vamos a ponerle de ahí y le vamos a dar aquí en la barra para split, aquí donde dice separar va a separar esto, vieron que se separó esto bien, ahora vamos a ver bueno, más o menos hasta ahí entonces desde aquí bueno vamos a separar esto lo podemos separar o igual le podemos aplicar aquí el split bien, vamos a separar esto aquí tantito entonces aquí va a empezar, aquí es el empiezo del efecto, aquí donde está la aguja colocada, aquí no bien ahora le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar un clic speed y bueno aquí lo tengo un 100 ahora le voy a poner a un 50 primero para 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 vamos a poner un 80 un 80 lo voy a unir y veamos como queda el efecto en cámara lenta primero vieron vamos a tratar de bajarlo un poco más para que se vea un poco más lento aquí está un 80 vamos a bajarlo un poco más vamos a bajarlo a un 60 no, no puedo tanto no me deja, no sé por qué pero no me deja ponerlo no me deja ponerlo más bajo ok ahora vamos a intentarlo de nuevo A ver si podemos intentarlo de nuevo, vamos a cortar ahí, aquí, hasta aquí. A ver, vamos a intentar ponérselo a un 50, no me deja, ahora vamos a ponerle este más rápido, vamos a ponerse el de este a un 150, bueno aquí, obviamente si se puede, a ver, vamos a ver. Bueno, ahí el efecto si se vio muy rápido, no sé si se lo vuelvo a alcanzar a ver que se vio demasiado rápido, me lo mordió, y el otro efecto que es el de 80, se vería así. Y bueno, se ve más bajo, no sé por qué no me deja ponerlo, no me deja ponerlo más bajo, aquí está un 80, no me deja ponerlo más, más bajo, no me deja, no me deja 30, de 50 a 400 dice, pues se lo pongo a 50, pero es que no deja, no deja, no sé por qué, pero no deja, y bueno, pues ustedes ya vieron que ya lo intenté con otras partes, es que no sé por qué no deja, a ver, a ver. Vamos a ponerle. Y así me deja. Bueno, ya más o menos ustedes vieron cómo lo puse yo, que lo puse yo desde aquí. Es en cámara rápida. Es en cámara rápida. Vamos a ver. Porque al ponérselo en cámara lenta. Vamos a ponerle un 86. No puedo. Vamos a ponerle un 70. Tampoco me deja con un 70. Bueno, ustedes ya pues vieron más o menos cómo es el efecto, así que nada. Pues espero que les sirva de algo y si no les sirve, pues me dejan un comentario en algún otro video y vuelvo a resubir otra vez el video. Así que nada, yo soy el señor YouTube. Hasta la próxima.